¡Hola, hola, hola! ¡Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Alrededor del Fuego! Estamos medio despasados hoy. Estamos dormidos. Estamos dormidos, estamos en vivo y en directo. Les contamos, situación. Este programa que van a escuchar en este momento está siendo grabado, ¿por qué? Porque tenemos compañeros, como ser Cabra... Hola. Esa es tu información, hola. Hola, soy Cabra. Así se presenta el muchacho. Bueno, ya me conocen. Soy Cabra Paciente, Walter, del grupo Nuestra Señora Carmen. Ajá, y tenemos a Pehuen. Hola, soy Pehuenove, Tortuga Fiel, del grupo Escobar Antártida Argentina. Tanto Pehuen como Cabra, Pehuen, Tortuga Fiel, Cabra Paciente, Walter, van a estar en el MUT de Perú. De hecho, en este momento que ustedes están escuchando esta grabación de programa, están en el MUT de Perú disfrutando a más no poder seguramente. Sí, viajamos en el tiempo. Estamos viajando en el tiempo en este momento. Estamos dos semanas después. Me presento, mi nombre es Marcelo Hornero Apasionado. Para aquellos que me conocen y para los que no me conocen, ahora lo están haciendo. Y además estamos con... Luciano. Luciano Chipoliti, nuestro compañero también. Estamos los cuatro ya reunidos alrededor del fuego para pasar una tarde extraordinaria de diversión y de anécdotas. Les cuento. Hoy teníamos, a través de nuestras redes, una convocatoria. Sí, nuestra consigna. Nuestra consigna. La consigna semanal era... ¿Cuál fue tu peor y mejor comida en un campamento? Peor y o mejor comida en un campamento, quizás. Porque capaz hay gente que comió perfectamente en todos los campamentos. No te la crees. O recuerdo comidas malas, pero comidas buenas, como que siempre. Si es comida en un campamento, es comida buena. Claro, no. Nosotros contratamos un servicio de catering porque, bueno, tenemos... No, mentira. Jamás. Jamás. Claramente las comidas de campamento son un desastre. Sabés lo que hay. Ahora tengo que ir de campamento con vos solamente para saber eso. Para saber si contratamos un catering. Sí. No, no, bueno, mentira, mentira. Lucho, recordame, por favor, las redes sociales. Las redes sociales son alrededor del fuego, tanto el Facebook como el Instagram. Facebook e Instagram. Y también tenemos el WhatsApp. WhatsApp. Sí. 11-3-1-7-2-2-4-5-9. Y también tenemos un email. Ajá, un email. Que es alrededordelfuego.hotmail.com Ajá. Tenemos también email. Y eso me acabo de acordar porque no me había acordado que la semana pasada lo creamos y no apareció el mail. Bueno, tenemos entonces, para comunicarte con nosotros, puedes comunicarte a través del WhatsApp, Facebook, en Instagram. Tenemos email. Ahí vas a encontrar las consignas de todas las semanas. Durante esta semana, entonces, tratamos el tema de comida. Yo les voy a cortar particularmente una anécdota de cuando me inicié en lo que es el movimiento Scout. Tenía 16 años, primer campamento. Campamento de invierno, como les conté en unos pares de programas atrás. Campamento de invierno en el cual me llovió tres días. Y a mí me tocó una hermosa comida. La comida que íbamos a hacer los rovers, porque somos así, decopados, eran empanadas. Esas empanadas eran de carne. Era una olla en la cual estaba muy caliente. Y el muchacho no tenía mejor idea que agarrar con sus bellas manos la olla caliente del fuego. Y la olla terminó en el piso de barro, con la lluvia, metido todo adentro de la olla, y no pasó nada. Cargué la carne que estaba con las cebollas, el morrón, todo adentro de la olla. Con eso se hicieron las empanadas. Y creo que tanto los rovers como los caminantes disfrutaron las mejores empanadas de barro de su vida. Ingredientes extras. Ingredientes extras que pueden suceder en un campamento. Si no habrá pasado eso con un par de fideos o avioles. No, habrá pasado. Todas las cosas que se cocinan siempre se caen. Yo me imagino que seguro alguno habrá dicho, que rica esa empanada. Y voy poniendo, no sabrán lo que tiene adentro. Obvio, obvio. Obviamente, no saben lo que tiene adentro. Por favor. ¿Vos, Pewi, alguna historia para contarnos? Y tengo una en la que me tocó cocinar a mí. Yo estaba cocinando para los caminantes unos fideos blancos, tranqui, para comer. Y me olvidé, me quedé hablando. Ajá. Y fueron los fideos más pegados que hubo en, creo que en toda la historia... Lo que llamamos en el mundo normal, mazacote de fideos. Sí, exactamente. Eso, dividido entre, ponele, seis caminantes que éramos en ese momento. Todo bien, empezamos a comer cada uno. Y nos empezamos a mirar entre nosotros. Yo, obviamente, sin decir quién los había cocinado ni nada. Ah, nadie se había enterado de que vos hiciste el mazacote de fideos. No, no, por las dudas. Y por las dudas tampoco lo dije. Claro. Ibas a aparecer colgado en el mástil. Y mandamos a un miembro de la comunidad que buscara jugo. Hagamos todos los fideos y se los pusimos en su plato. Ah, interesante. ¿Se lo comió? Sí. Bueno, cuando la gente tiene hambre, come cualquier cosa. Como por ejemplo, Facu, en el último audio que nos mandaron nuestros oyentes, nos mandaron algo que también comieron muy raro en un campamento. Los bichitos caían en el plato porque se quemaban en la luz. Sí. ¿Qué hacían comiendo abajo de la luz? Abajo de la luz. Claro, pero... ¿Y si querés ver lo que comes? No, pero la luz casi siempre está en el medio. Claro, pero... Estaremos hablando de que tenemos un farol gigante. Capaz que pararon en el medio del camino porque se iba a un campamento muy largo. ¿Qué será? Y pararon abajo de la única luz que había en toda la ruta para comer porque estaban muertos de hambre los chicos. No creo. Bueno, démosle un poquito de cabrillo. Muy bien era pensaron tampoco. Después tengo una anécdota en Córdoba. Las vacaciones de vela. ¿Anécdota tuya? Sí. Ajá. La mía. La cocine yo también. Ah. Así que empezamos a hacer el juego nocturno. Yo había dejado cocinando las papas, las zanahorias, todo ya para hervir y hacer el puré. Bueno, ¿qué pasa? Tiene que estar su tiempo, lleva su tiempo, pero yo lo dejé más de lo normal. Después, ¿qué pasó de que lo dejé más de lo normal? Lo aplasté todo, era como un licuado de agua. Era terrible. Bueno, eso nadie lo comió. Llamémoslo puré. No era puré. No, no era puré. No creo que sea puré. Bueno, eso lo tiraron porque no lo quisieron comer. Le pusimos aceite, todo, a ver si pasaba el gusto. No, una. La verdad, una. Después, volvió a cocinar de nuevo, eso mismo, pero lo saqué antes. Lo saqué antes y estaba duro. Uno hace lo que puede. La intención estuvo. Quiso cocinar, quiso hacer buen compañero, quiso hacer su buena acción. Para la próxima estando con la paloca ahí. Y desde ahí no me hicieron cocinar nunca más, te juro que no. Sí, no cocine nunca más en un campamento. La mejor decisión del equipo. Que de hecho, este equipo, si alguna vez te invita a una cena, nunca te va a hacer cocinar tampoco. Ya queda anotado. Queda anotado, ya queda registrado claramente. Walter. Caminantes, Sandungaray. Pará. Porque la cara que pone al decir caminantes. O sea, se puso totalmente serio, como si fuese que me va a contar. Quiero saber cuál es lo que es. Acompáñenme a ver esta triste historia. Resulta que estábamos en... Viste, bueno, típico de caminantes. Salimos... Agarramos... Estábamos en Sandungaray, íbamos a salir a hacer una caminata desde el campamento base hasta la ciudad. Ahí todo bien, qué sé yo. Nos hicieron dos menúes. Uno para la mañana, uno para el almuerzo y uno para la cena. El almuerzo era un arroz con pollo, un salpicón de ave, también que le llaman. Y el de la noche era unas sandwiches de milanesa. Resulta que como cambiantes, obviamente, queríamos comer los sandwiches de milanesa primero. Claro, porque son así de copados y rebeldes. Correcto. Después resulta que a la tarde, casi cuando decíamos, bueno, tenemos que cenar o un pequeño para picar, ¿Viste el bajón? ¿La comida ya estaba preparada o tenían que prepararla? Ya estaba preparada, ya lo había preparado el comité. Igual yo creo que ya estaba fea de antes. Ajá. Pero nos la habían guardado en tuppers. Nos esponjó el final. Bueno, contá, contá, dale. Era obvio que iba a ser una comida mala. Pero nos la habían dado en tuppers. Alguien se encargó en su mochila de guardar el tupper. Con toda la mala suerte, con el genio. Lo guardó, obviamente, en la parte más alta donde le daba el rayo del sol. Bien. Bien, hasta ahí vamos bien. ¿Agrejémosle un toque de mayonesa a eso? Obviamente tenía mayonesa. Muy bien, muy bien. Salimos. Abrimos el... Uno dice, ah, me repeso la mochila. Te voy a sacar el bidón de agua. El bidón de agua estaba abajo de las... Del... Ay, ¿cómo sale? Del tupper. Del tupper. Obviamente, primero saca el tupper, saca el bidón de agua, que soy yo. Y uno agarra el tupper y dice, ¿Abre esto? ¿Lo abre? Un olor a podrido. Bueno, pero por lo menos se anticipó. Sí, por lo menos no fue durante la cena. No llegó el horario de la comida. Era horrible. Tuvieron tiempo de cocinar. No, porque lo tuvimos que comer igual, porque tampoco teníamos plata para comprarnos algo de comer. Alguien se compró, creo que un choripán, y un choripán lo compartió casi como en migajitas entre 50 robar. No, pero... Sí, no te acuerdas quién era, ¿no? No, bueno. Tenemos gente en el trasfondo que está... Los que me ayudan a recordar. Claro. Walter tiene una cosa que cada vez que viene en la radio viene con todo su equipo, con el team Walter atrás, team cabra, con las porras. Este... Pero bueno, es un arroz más nefasto. Encima, había un tupper, creo que no tenía mayonesa. ¿Puedes creer que el que no tenía mayonesa... Era el más rico de todos. ¿Era el más feo? No. ¿El de mayonesa era más rico? Claro, porque la mayonesa... No sé por qué pasó en medio, pero... La mayonesa tiene una transformación. Pasa de fermentado a queso, entonces como que se transforma el gusto y queda algo rico, Cosafable. Te queda como un cheddar, algo parecido. Claro, un cheddar con parmesano. Quedó bien, el arroz. Simplemente arroz. Era horrible. No te lo podés explicar. Sí, sí, sí. Algo más terrible. Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa. Vamos a dar paso al tema. A ver. Sofía Reyes, Jason Derulo y De La Ghetto. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Radio Cudú te acompaña las 24 horas. Escuchanos a través de www.radiocudú.com.ar o bájate la app de Radio Cudú. Encontranos en Instagram y Facebook como Alrededor del Fuego. Hemos vuelto. Por acá estaba Pehuen bailando desenfrenadamente un, dos, tres. Un, dos, tres al compás de la música de Sofía Reyes. Es música que yo no conocía y bueno, después de descargarla me volví fanático. Quiero decirles que las personas que estamos acá, exceptuando a Walter, somos personas que escuchamos música de los 80 y 90. Como que la radio nos está transformando un poco la música. Sí, nos hace conocer cosas nuevas. Totalmente, totalmente. Creo que Walter es el único que está escuchando pop y todo el tiempo electrónica arriba y nosotros estamos todavía escuchando a Soda Estéreo. Seguimos en el transcurso de la historia. Pero bueno, como estábamos contando, escuchamos audio y contamos, contamos muchas historias negativas de la comida. Negativas, pero también hay comidas ricas. Sí. Yo debo decir que hay comidas ricas. Y en este caso vamos a pasar un audio de uno de nuestros oyentes. Vamos a escuchar el primer audio, Facu, que nos cuenta sobre una rica comida. Soy Robert del Grupo Causa Francisco Solano, de la zona 6, distrito 2. La mejor comida que comí en un campamento fue granadas de polenta. Resulta que con unos amigos nos fuimos a una expedición o misiones. La idea era tratar de pasar la mayor cantidad de tiempo con poca comida que hayamos llevado y recolectar del ambiente. Y bueno, llegando a los últimos días, nos quedaba un poco de polenta, un poco de puré de tomate, leche en polvo y lechugas muy amargas que habíamos juntado por ahí. Nos habían pasado varias cosas. No estábamos sin utensilios, estábamos la verdad bastante sin nada para comer. Pudimos cocinar la polenta en una taza y como no teníamos con qué agarrarla, la tirábamos arriba a las hojas de lechuga. Y como se empezaba a caer todo eso, directamente nos comíamos toda la hoja de lechuga rellena de polenta y te explotaba dentro de la boca y te quemaba todo. Pero fue una buena experiencia. Yo no entendí si es mejor comida o fue peor comida porque se quemó, se cayó, le pasó todo, pero estuvo buena la comida. Yo solo entendí que les gustó la lechuga. No entendí igual bien qué es la granada de polenta. Me parece, tengo entendido que es como... Como la bomba de papa. Claro, es como la bomba de papa. Yo, pero con la granada. Con la forma de granada. Sigue siendo una bomba, ¿no? Claro. No, no, no. Son diferentes explosiones. No me compares la bomba con la granada porque explotan de diferente manera. A ver, hecho de polenta. Me parece que es parecido a la bomba de papa, pero como ellos le comentan que le ponen lechuga, me parece que como que le ponen como una lechuga envuelta, claro. Claro, una onda, el tipo de comida que haces, ponele con una cáscara de naranja dentro, un huevo frito con la cáscara de naranja, una papa a la brasa directamente, o cosas así. Hablando de eso, yo tengo una anécdota. La mejor comida que comí hasta ahora en toda mi vida, Scout, fue durante la unidad. En un campamento estaba haciendo un taller de comida sin utensilios. Cocinamos unos bifes envueltos en papel aluminio y, obviamente, tiramos morrones con huevo frito. Definitivamente fueron las mejores comidas de acá. Creo que a 10 años no voy a volver a comer algo así. Se me fue completamente el nombre de este tipo de comida. O sea, la llamamos Cocina Sarasa, que el nombre no se me acuerdo. Sin utensilios. Sí, pero tiene un nombre específico de comida sin utensilios. Ya se nos va a acordar. Se los prometo que se los voy a encontrar para el próximo bloque. Nadie de acá no lo sabe. Nadie de acá tampoco, no hay forma. Para seguir el hilo de la papa, que era realmente que se me vaya, una de mis mejores comidas fue en un campamento de verano, un pastel de papa. ¡Ay, qué rico pastel de papa! Acá en la PC se me acuerdan todavía del pastel de papa. Era tan rico que mínimo repetimos tres veces cada uno. Tenemos uno, el negro Aquino, que le mando un saludo. Que se había repetido ocho veces, ocho veces el pastel de papa. ¿Cómo que ocho? Llegó un momento que le dijeron, che, 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 deja para el resto. Y no podía más. Y se comió todo, hasta las sobras, rascando la olla, todo. Yo tengo un estómago prominente. O sea, le puedo comer tres veces un plato de comida si me gusta mucho. Sí, obviamente. Pero ocho, no. No, no te llevo. Tiene mucha hambre, me parece. No te llevo a ocho, muchachos. No. Es demasiado. Es demasiado para cualquiera. No, no, no. Yo sigo sin entender cómo lo puedo hacer. Obviamente después estuvo todo el día en el baño. Solicito a producción, por favor, un reportaje al negro Aquino sobre los ocho. Te lo traemos, te lo traemos. Es un personaje. Yo te lo traigo. Yo creo que, así como les conté que las empanadas fue una de las experiencias más raras que tuve de comida. Yo, particularmente en los campamentos, siempre comí feo. Pero porque siempre cocinaba yo. Ah, ¿me entendés? Pero en mi casa... O sea que entre todos ninguno puede cocinar, ¿no? Pero les puedo jurar que en mi casa cocino bien. En campamento soy un desastre cocinando. Soy un desastre. Pero puedo decir que hice unos muy ricos pastelitos de batata y dulce de batata y queso en un campamento que eso sí, por lo menos zafó. Fue lo único que hice bien en el campamento de comida. Por suerte hay una experiencia ahí. Yo lo que hice bien también en un campamento de invierno que fue en Zárate, con Berthier. Si mal no me equivoco, fue unas milanesas. Qué ricas milanesas. Fue la primera comida que hice y después ya me fui arruinando. ¿Viste cuando sos el cocinero de la rama? ¿Viste cuando sos el cocinero de la rama? Bueno, vos llegás a tener el parche, te lo ganás, y después vas decayendo. Claro. Y después ya no sos más el cocinero. Bueno, lo ideal es que son un cocinero. Que siempre vayan para arriba. Que no decaigan, no decaigan. Estás en el cargo para aprender. Se me fue que les iba a decir, bueno, la gente de Zárate, la gente de Page, un saludo para nuestros amigos del Distrito 4. ¿Alguna otra historia o hacemos un pequeño cortecito más? No, hacemos un corte ahora. Perfecto, vamos a presentar... Che, esperen, esperen, ¿cómo es esto? Tenemos un pequeño detalle acá. Eso después... Olia a explosou. Hablemos, che, portugués, soy malísimo. Vamos a darle paso al siguiente tema, Mac Queviño. Escuchanos a través de www.radiocudu.com.ar O bajate la app de Radio Cudu. Encontranos en Instagram y Facebook como Alrededor del Fuego. Todos los Scouts tenemos una buena... Ahí han escuchado nuestras redes sociales, las recordamos por las dudas, tanto en Instagram como en Facebook. Nos van a encontrar como Alrededor del Fuego. Pehuen, Whatsapp. 11-3-1-7-2-2-2-4-5-9. Pehuen está medio perdido, me parece, ¿no? Como que... 11-3-2-2-2-1-3-2-2-4-5-9. Che, está bailando... Vamos a hacer un vivo en el próximo programa para mostrar cómo baila Pehuen con los temas. Creo que nos va a subir mucho el rating. Sí, va a aumentar la cantidad de seguidores en la página de Instagram. La canción de Recién era re bailable. Sí, sí, sí. Me costó muchísimo pronunciar, lo debo decir. Sí, no, yo tampoco. Pero era muy bailable, es muy buen tema. Vamos a escuchar un audio más. ¿Escuchamos el segundo audio? Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, mi nombre es Jacqueline Seguramente ya la gran mayoría me conoce Porque tipo estoy apareciendo en todos los programas Soy del grupo Escaubertier del distrito 7 Y zona 10 Con referencia a una de las preguntas Que hace mi mejor La peor comida que comí En un campamento La peor fue cuando era caminante La encargada de la cocina era yo Y nos dieron una olla Alta, ¿vieron esas que hacen La gran mayoría locro? Bueno, no era tan alta Pero era alta Y puse a hacer mostacholes, me acuerdo Y era bastante agua Porque era para todos los caminantes y tres chicos más Que nos habían ido a acompañar en el campamento Cuestión de que revolvía Con un palo El agua, cuando se terminó de hacer Nunca revolví los fideos Así que los fideos eran una pasta Que los terminamos comiendo Con tenedor y cuchillo Y se descompusieron De los tres chicos que nos habían ido a acompañar A visitar y demás Bueno, se descompusieron dos Y después de los caminantes También se descompusieron algunos Y en ese mismo acampamento El último día Hicimos pizza a la parrilla Que fue la mejor comida Que comí en mi vida En la parte de los campamentos Y bueno, también Hace poco en este campamento de invierno Que me fui a convertir Con los Robert hicieron unos patties Que estaban buenísimos Pero muy rico Gracias chicos Nos vemos Besitos Que bueno Muchas gracias Ya sé que de vos Cuando vos cocines No voy a probar nada Ya sé que Puedo terminar intoxicado Está notado en mi mente No revolver los fideos con un palo No El problema acá no fue Revolver los fideos con un palo Sino Revolver los fideos con un palo Pero por arriba O sea No tocar los fideos Que están abajo Sino por arriba Le tenía miedo A los fideos O algo por el estilo Que le mandó con el palito Por arriba Nada más y abajo Se pegó Y acá tenemos nuevamente El masacote de fideos Algo que veo Que es un patrón Siempre es con los fideos Pasa a ser De la comida más fácil De hacer Para un campamento Hacer una masacote de fideos Que para separarlo Tenés que ir a buscar el hacha Más o menos Terminamos comiendo Con tenedor y cuchillo Los fideos Dijo Y lo más lindo de todos Es que Intoxicó a medio campamento Ella quiso hacer Un gran servicio para todos Y terminaron Seis personas Dijo Descompuestas Seis personas Descompuestas Pero bueno Detalles De la vida cotidiana Cosas que suelen pasar Facu Escuchamos el tercer audio Ah estaba distraído Lo casamos justo Soy del grupo Escau Santo Rosario De tortuguitas La mejor comida Fue una tortilla Que nos prepararon los cocineros Cuando fuimos a Bariloche Este año Y la peor comida Fue una cosa Con arroz Que comí en un curso De formación Con pernocte Que era una cosa Con arroz Con no sé qué Y sin sal Encima Pero bueno Después dentro de todo Las comidas son ricas Y las más ricas También son las que hacen Mis lobatos Por ejemplo Los ñoquis Que se amasan Los lobatos O los castores Son espectaculares Sin lavar Primero y principal Cabra se mueren Si se necesita Se necesita Se morir Alguien tiene para hacer La reanimación Cardiopulmonada Estuve la comida Que tú soy de lo que era Era un coso Un coso Con arroz Con un no sé qué Arriba Se nos murió Espero que no haya sido Un servicio De nuestro distrito Lamentablemente Debo decirte que sí No Para estoy mintiendo Fue un servicio Del distrito de José C. Paz El distrito 3 De la zona 10 El coso con arroz Yo lo reconozco Era un coso con arroz Y era horrible Este Que hasta el día de hoy Lo siguen haciendo Porque La gente De distrito 3 Considera que es algo Muy apetitoso Como el pobre sorpresa De las películas Claro Pero yo tengo la suerte De que soy alérgico al arroz Por lo tanto Yo no como El coso con arroz Me hacen una comida Avanza parte Soy una persona muy feliz En ese sentido Este Y la tortilla De papa Este Es típica también De campamento Que te hagan O tortilla de papa O pastel de papa Si te están cocinando Así con toda la buena energía Y buena predisposición Sabes que yo nunca comí Pastel de papa Y tortilla de papa Nunca comí Este es el momento En el que le ponen Violines de fondo No 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 Nunca ¿Nunca comiste? Nunca En un momento Walter te va a cocinar Walter te va a cocinar Yo sé que Ya en septiembre Nos vamos de campamento Y cocinamos Bueno dale Chicos Ya es el cuarto mate Y ya se me inundó Y quieren que les cocine Por favor Ni para hacer mate Si repite No Este A los monté ¿Qué más? Ah Encontró Ahí está Ahí está Y así fue Y así fue como Chipolini Jamás Comió Pastel de papa Y tortilla de su vida Y se quedó llorando en un rincón Comiendo esos fideos duros Otro detalle que voy a agregar Es la lobatera enamorada De sus lobatos Los ñoquis Que hacen mis lobatos Bla 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 Es mentira Cocinan ustedes Y le dicen a los chicos Que cocinan Por favor Dejen de engañarnos Le cagó Y le decían Además siempre Siempre sus ñoquis Salen todos pegados Claro Dejen de engañarnos Con que cocinan los chicos Cocinan ustedes Y le dicen a los chicos Que bien Porque le pusieron un poco de harina Lobateras mentirosas Todos esos ñoquis Después vuelven para las casas Claro Rompiendo corazón Después con eso Matas palomitas con la gomera Dijo No Son unas cosas duras No Pasamos el cuarto audio A ver que nos contaron La comida Y más rica Y más fea Que comí Fue el campamento anual De Mendoza 2014 Que pasó Todas 24 horas A la noche Los novatos Hicieron un par de cazador Yo fui a pedirles Y Está crudo Pero Pero Casi está viva La plata todavía Y estaba salado A mal poder Y bueno Después de esa hotel Nos fuimos De caminar A los caminantes Y fuimos a una islita Y en todo Había un laguito Y en todo pescar Y pescamos Dos peces Justamente Y Le hicimos con limón Le hicimos salir a parijita No sé Yo una idea De lo que era ese pescadillo Era delicioso Manjar de los dioses Yo no puedo creer Espera ¿De en serio Guido? ¿De en serio Fuiste a los lobatos A pedirles comida? A pedirle un pan de cazador Paren Nadie le fue a pedir comida A los lobatos No Nunca Jamás ¿Cómo? Menos como a Roder Yo claramente Cada vez que me dicen Que tengo que llevar comida Para el viaje De un campamento Llevo No le voy a pedir a la manada Que a ellos siempre le sobra Porque las mamás Le hacen como si se fuesen Para ocho días Y se van solamente dos Jamás pasa eso Pero por ahí Guido sabe eso Por ahí Otro detalle Otro detalle El pan de cazador de los lobatos Es así Es crudo Salado Horrible Yo El pan de cazador De todos Es crudo Claro Guido Guido haces un excelente Y es de pan de cazador Para el próximo programa Quiero pan de cazador De Guido Perfecto Esto nos trae a todos Gracias Guido Así es esto Así es esto Ah Hay que recordar Que Seguimos buscando Una voz femenina Seguimos buscando Una voz femenina De hecho No pasé el audio Pero ya que Cuando nos mandó el audio Diciéndonos Que ella escucha Todos los programas Y que está con nosotros Me mandó algo aparte Que lo voy a pasar En este preciso momento Así al tuntún Porque Es algo muy lindo Y quiero que Tanto ustedes Ollentes Como acá el equipo Que está escuchando La invite A participar Del programa Les cuento Cómo A ver Párame un segundito No tengo cerebro Para eso Aguérdame un segundito Te juro que Hasta Viste que ustedes Estaban buscando Una voz femenina Hasta iría Hacer voz femenina Con ustedes Pero bueno Tengo más Más voz de hombre Que de mujer No jamás Jamás diríamos eso Este A mí me parece Que ya que sería Una excelente compañera Está escuchando Todos los programas Está con nosotros Necesitamos una voz femenina Porque a Guido No le podemos poner pollera Necesitamos alguien Guido Perdona Que esté acá Que esté acá Y nos diga No, eso no es así Porque si no Nosotros le decimos Sí Claro Seguimos diciendo Sí, sí, sí Vamos para adelante Vamos para adelante Vamos para adelante Vamos a escuchar Siguiente audio De nuestros compañeros Y oyentes La mejor comida que tuve Fueron unos Fideos Tipo caseros En un campamento De técnica Allá por el 2009 Y la peor Un Arroz pasado Con salchichas Todas reventadas No tenían gusto A nada Eso fue un campamento Creo que de supervivencia En los caminantes Es un audio De Lauti Aguirre Un amigo mío Le mandamos saludos Le mandamos saludos A Lautaro O sea Su mejor comida Fueron fideos Acá podemos darle Una palomita Al fin Aprobado El fideo Sí Por suerte Es la primera vez Que escucho Que los fideos Son una buena comida De campamento Pero son una buena comida De campamento No son una comida Fácil Claro Es cierto Es cierto Son una comida buena De campamento Los inútiles Somos nosotros Que no sabemos Cocinar los fideos O sea Son 10 minutos En el fuego Revolverlos constantemente Si salen ricos En algún momento Supongo Pero La peor comida Fueron Arroz Arroz Con salchichas Reventadas Dijo que no Tenía sabor a nada Mirá Yo prefiero Que tenga sabor a nada Yo prefiero Las salchichas Yo prefiero Sí De última Pescás las salchichas Y que sea Lo que Dios quiera Las terminás pescando Por eso siempre Viste que son Una o dos Por plato Pero no Prefiero que tenga sabor a nada Que tenga sabor a feo Horrible O a querosente Ahora es como el de la otra vez Claro El que le choque lo seen Vamos a hacer una pequeña pausita Solamente un minuto Vamos a presentar El siguiente tema Que esto sí es un poco más De mi época Julieta Venegas Andar contigo ¿Tenés frío? No te preocupes Que estamos Alrededor del fuego Sinceramente no tengo ni idea De si hace frío Hace calor O en qué clima estamos Dentro de dos semanas Dentro de dos semanas Todavía no podemos predecir el futuro Todavía no tenemos la posibilidad De predecir el futuro Tal vez para las semanas que viene Sí Capaz Capaz Pero mientras tanto Seguimos alrededor del fuego Nos quedaron dos audios Colgados de nuestros oyentes Vamos a pasar a escuchar Uno de ellos dos A ver qué nos estaban contando Sobre las comidas Más feas O ricas Que hayan comido En un campamento Uy Dios Mi nombre es González Gabriel Del grupo Scout Madre de la Misericordia Y mi peor comida De un campamento Fue en un campamento Del año Dos mil Creo que 17 O 16 No me acuerdo Que fue un campamento Sonal en el hogar escuela Donde nos sirvieron Un guiso de lentejas Que prácticamente Era agua fría Con lenteja Agua era Era agua Y la mejor comida En un campamento Fue un campamento anual Donde comimos Churrasquitos a la criolla Con puré Churrasquitos a la criolla Qué rico A la criolla No es que lo pusieron En la parrilla Lo tiraron De la parrilla Y ya te hice Lo dieron No No es que fueron Al supermercado Se clavaron unos patas Y lo pusieron En la parrilla Esto es Bife a la criolla Churrasquitos a la criolla Hablando de bife a la criolla Tenemos un texto Que nos manda Barbie de la Villa Saludos De nuestro distrito Sí, sí Que dice Que su mejor comida De campamento Fue un bife a la criolla Para cuatro Hecho en un plato De aluminio Porque no llevaron ollas No me quiero imaginar Ni cómo habrás hecho Para agarrar el plato De aluminio Del fuego Porque es Una cosa así Chiquitita Y cómo habrá terminado El plato De aluminio Claro Además que terminó Con el hollín negro Pero otra persona más Que va a servir A la criolla Y está buenísimo Que al no tener olla Nos arreglamos Con lo que hay Obviamente Plato de aluminio Después claramente Comemos todos Del plato de aluminio O si no tienes El churrasco al fuego A las brasas Y listo Le sacas así Las brasas Y ese creo que ahí Yo paso Yo paso Te digo Bueno Es lo que hay Yo eso no lo comería Improvisemos Improvisemos Escuchamos El segundo audio Hola soy Eber De Grupo Caos Santa Juana de Arco Del Distrito 3 De la Zona 9 Creo que mi peor comida De campamento Fue comer Guiso de arroz Con bichitos ¿Por qué? Porque estábamos Abajo de una luz Y los bichitos Iban a la luz Se quemaban Y caían en nuestros platos Creo que esa fue Mi peor comida Un saludo Grande a todos Siempre listo Como que Bueno Como A ver Pegué en mi la bailar Chicos no te ganan Dejabur Paren Este programa Va a salir Dentro de dos semanas Debo parar de bailar Como que tenemos Como que tenemos Los tiempos Un poco desfasados Pero vos tenías Un texto Que nos habían mandado Yo tengo un mensajito Que dice De Martín De Distrito 1 Zona 7 La mejor comida Que tuve Fueron unas pizzas Hechas ahí Hechas ahí No dicen dónde Y la peor Unas papas A las brasas Que estaban re duras El punto El punto Ahí Ahí Si Estaban ahí ¿Cómo dijo que eran las pizzas? No para Que estaban ahí ¿Ya se les da la parrilla? Lo dijo Sí Y bueno Si eran ahí En la parrilla No, no Que estaban ahí O sea Estaban Casi medio crudo En el punto Exacto Entre Entre Son un asco Y zafan Una onda Así sería Pero si Estaban bien Pero esa es su mejor comida La peor Las papas Creo que tendría algo peor todavía Que eso Igual no hay nada peor Que comer una papa Dura Dura Tipo La mordes y te quebras un diente Claro Que te quedes linda y claves la papa No La tragás y te arranjas la verganza Ay Qué mal Desastre Bueno Tienes mensajitos Tenías unos dos Si no me equivoco Ya la leíste Déjà vu Déjà vu nuevamente Seguimos mal con el tema del tiempo Acá me mandaron uno Mauro de Vertier Ajá Me dice ¿Es un audio? No Lo digo Dice que en una olla chiquita Se pasaron de sal Se pasaron mal Y pusieron dos kilos y medio de arroz Ajá Y quedó salado Así que imaginate Cuánta sal Le habrán puesto Salado Claro Qué gusto tiene la sal Salado Perfectamente Suele pasar Nos han dicho ya Que por ejemplo lo dijo Alicia en su audio Que comió arroz El coso de arroz Re contra salado Y que no tenía gusto a nada Pero si tenía gusto a sal Tenía gusto a algo por lo menos Claro Suele pasar O también el pan de cazador de Guido También Crudo Crudo y salado Salado Cosas que suelen pasar Después Tengo otro Dale De Luna Ríos De Manada Ajá Su peor comida fue unas Albóndigas Que parecían vómitos Dice Ah mirá que rico Y después Su mejor comida Son los patis caseros Los patis caseros La mejor comida Obvio Y tampoco es tan complicado Un poco de carne molida Si le podemos agregar Le podemos agregar Los bichitos de Eber Le podemos agregar La tierra mía Le podemos agregar Muchísimas cosas Y lo ponemos adentro Del pan de cazador Lo ponemos adentro Del pan de cazador Y queda una cosa riquísima Y queda Cocinado Claro Uno que no Uno que no me escribieron Pero yo me acuerdo De la anécdota Que habían Puesto la sal ¿Viste? En la olla No se porque la gente Pone sal en la olla Cuando hace los videos O no se que Para mi se pone Después la sal Pero no importa No, la sal se pone Cuando hierve Bueno, en fin Estaba poniendo la sal En el agua Con los fideos Y con tanta mala suerte Que se le rompe la tapa Y cae toda Rico Obviamente Que eran saladísimos Horribles Ah, no fue capaz De cambiar el agua Y ya No, no No sé porque No le hizo Detalles Que cada uno sabe Que hace en su campamento Obviamente Cada uno tiene Poder de decisión Sobre sus acciones Así es Cada uno sabe Que hace en un campamento Cada uno sabe Que cocina Que le gusta Que no le gusta Lo importante es Divertirnos Pasarla bien Compartir con amigos Y sobre todo Llevarnos un buen recuerdo De ese campamento Que vivimos Por supuesto Este Les agradezco A todos los que están Del otro lado de la radio Acompañándonos Viernes a viernes A mis compañeros de equipo Como siempre Estamos acá juntos Alrededor del fuego A nuestras familias A nuestras familias Que nos acompañan En esta locura Que nosotros decimos Son tres horitas Los sábados Y estamos sábado Domingo Y también viernes En la radio Así que La verdad Si quieren despedirse De alguien más Vamos a dar un cierre Ya al programa Bueno un saludo A Guido A Guiara A todo el equipo De Ravenclaw Que seguramente Me está escuchando Aguantes líder Delingente No No En esta Apoyo Ah Bien Acá tengo Hinchada No Y bueno A todos Todo distrito Uno Tres Y dos De zona siete Alguien 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 Que quieras Saludar Que quieras Despedirte Saludos A los chicos De Bertier Que siempre están Escuchando Es verdad Los chicos De Bertier Se juntan Los viernes a la noche Ahí a comer Totalmente Y yo quiero dar Un pequeño saludito También para Romina Navarro Que ella también Junto con Martín Su marido Están escuchándonos Y con Noah Están escuchándonos Todos los viernes Nos mandan mensajes Por ahí Romy no tiene Muchas historias Para contarnos Porque hace poco Es scout Pero sinceramente Está siempre Atrás de la radio Acompañándonos Y eso es para agradecer Damos el cierre Del programa Muchísimas gracias A todos Esto es y será Alrededor del Fuego Hasta luego